¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Como ya lo vieron en el título del video, hoy les traigo outfit con un pantalón acampanado de tiro alto que estuvimos comprando en el Tianguis. Ya saben, a muy bajo presupuesto, este pantalón nos salió en tan solo $50 pesos. Y bueno, lo vamos a estar combinando a petición de una de ustedes. Por aquí voy a dejar el nombre de la personita que me sugirió hacer este video. De igual manera, quiero saludar a Josefina Martínez. Gracias por tu saludito hermosa. Y bueno, si tú eres nuevo, me presento. Mi nombre es Suhey Parra. Gracias por estar aquí. Si a ti te gustan los videos de outfit, maquillaje, recorridos de Tianguis y compras, bueno, estás en el canal correcto. Gracias por estar aquí. Si te gusta este contenido, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que YouTube te informe cada que tengamos un video nuevo. Si tú quieres ver qué outfit voy a estar armando con este pantalón, no te vayas, quédate ahí. No sin antes de seguirme por mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto YouTube. Nos vamos con el outfit número uno. Chicas, antes de empezar con los outfits, bueno, quiero hacerles una recomendación o pasarles un tip para combinar este tipo de pantalón. La verdad les voy a dejar por aquí la imagen. El primer error que se comete es usarlo con tenis porque se ve como que arrastras el pantalón o está ahí todo arrugadito. Yo te recomiendo que siempre utilices, si vas a utilizar botines, pues que los utilices con tacón. Estos son los botines que voy a estar utilizando en algunos outfits que les voy a estar mostrando. También les recomiendo como este tipo de tacón si no usas tacón muy alto, pero si el largo de tu pantalón te permite traer tenis y no arrastrar tanto el pantalón, pues adelante. Tú lo puedes usar con tenis. Aunque hay unos tenis que traen una plataforma, por aquí les voy a dejar, si encuentro una imagen les voy a dejar por aquí el tipo de tenis que podrían utilizar con este pantalón. He estado viendo que se van a usar o están muy en tendencia este tipo de pantalones acampanados, pero de tiro alto. Este pantalón lo compramos en el tianguis por $50 pesos, ya les había mencionado. Este pantalón no era de tiro alto, pero yo lo convertí de tiro alto. Es bien fácil, muchas veces busquen un video de cómo convertir sus pantalones de tiro alto y está súper fácil, la verdad. Otros zapatos que les recomiendo para este tipo de pantalón son unos con plataforma, como estos. Y bueno, ahora sí nos vamos con el outfit número uno, que es el que traigo puesto y que es una blusa blanca básica con un blazer. Para los outfits que les voy a estar mostrando llevan blazer. La verdad me gustó combinarlos con blazer porque les da cierta formalidad al pantalón. Igual tú lo puedes utilizar sin blazer. Y bueno, el primer outfit es este que traigo puesto, que es con una camisa blanca básica, que ustedes ya me la han visto bastante en muchos otros outfits. Que nos salió $50 pesos en el sobre ruedas o tianguis, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y el blazer en tono negro en $10 pesos y nuestro pantalón de $50, así que nuestro outfit es de tan solo $110 pesos, perdón. Y no sé ustedes, yo lo usaría para ir a trabajar o para tener una comida o algo, está bastante formal. Incluso si ya tienes esta base de ropa como lo que es la blusa blanca con el pantalón. Bueno, igual si no lo quieres utilizar con este blazer negro, podemos jugar con los blazers que ya tenemos. Le voy a estar poniendo... queda con todos los blazers que les voy a estar enseñando. Voy a estar haciendo así combinaciones con las mismas prendas, pues son poquitas prendas las que les traigo el día de hoy, pero van a ver todos los outfits que vamos a poder armar. Bueno, como les decía, vamos ahora a estar viendo este... esto mismo conjunto, pero con un blazer de otro tono. Bueno, el primer blazer que voy a estar utilizando es... es este que es rayadito, que también lo compramos en el tianguis por $25 pesos. Es de Banana Republic de talla 10. Y bueno, ese outfit es... entonces nuestro outfit tendría un valor de... de $125 pesos. porque pues le cambiamos el... el blazer y también lo estuve combinando con los botines negros. La verdad, está muy bonito y... también pudiera este mismo... base de... de ropa utilizarlo con un blazer, maxi blazer, les digo yo, en tono azul cielo. que sería el outfit número 3, esos maxi blazer me salieron en $20 pesos. Ahí sí, lo único que cambiaría serían los zapatos a un tono nude, para que no contraste tanto con el zapato negro. Y nuestro outfit sería de $120 pesos. Y también lo podría combinar esta base de... de ropa que traigo con un blazer, maxi blazer, que es igualito al otro, pero... este es verde... es un verde... un verde limón, les digo yo, no sé qué... qué tipo de verde será. Igual sería nuestro outfit de $120 pesos, igual también le agregaría nada más las zapatillitas en tono nude. No sé, ustedes cómo ven, con esa misma camiseta blanca, pudimos armar... cuatro outfits diferentes, solo cambiando nuestro blazer de encima y los zapatos, obviamente. Y bueno, nos vamos con el siguiente outfit, que es con el blazer de Banana Republic. Este rayadito, es rayadito como blanco con... con azul, no sé si lo ven, azul o negro. Bueno, en pantalla, y una blusita blanca abajo con nuestro pantalón acampanado. Bueno, nuestra blusita nos salió en $15 pesos, y como les dije, nuestro blazer nos salió en $25 pesos. Y nuestro pantalón en $50 pesos. Y lo estoy utilizando con los botines en tono negro. Igual, a esta blusita, le podría poner todos los blazers. Por aquí les voy a estar dejando las opciones con todos los blazers. Este... Ya llevamos ahí, ¿qué? Ocho outfits diferentes, con los que ya habíamos hecho. Con tan solo las prendas que tenemos aquí. Y bueno, el siguiente outfit que les traigo es con el blazer en tono azul, que les sabíamos que les mostré al principio. Y lo estoy combinando con una blusita en tono beige. Es como una blusa como crop top o... Pues es una blusa corta, aunque sea de... de cuellito. Pues como ya les había mencionado, nuestro blazer es de $20 pesos. Esa blusita me salió, si no mal recuerdo, en $120 pesos. Ya serían $140. Más $50 de nuestro pantalón, $190 de nuestro outfit. Bastante económico. Estos colores, como el azul y el verde que les estoy mostrando en los blazers, viene bastante ahora para la temporada de primavera-verano. Y esos blazers son bastante... Delgados. No son muy cubridores, ahora como para el invierno. Y pues bueno, este outfit lo estoy utilizando con las zapatillas en tono nude. Igual a esta blusita le puedo poner el blazer negro y el blazer verde y el blazer azul, como se los mostré. Bueno, les voy a estar mostrando las combinaciones que pueden hacer con cada blusita, con qué blazer quedan bien y con qué accesorios lo pudiéramos estar utilizando. Y bueno, el siguiente outfit es con una blusita en tono azul cielo, con nuestro pantalón y nuestro blazer en tono verde. El verde con el azul, el verde con el azul, el lila, se van a estar usando bastante estos tonos, la verdad vienen muy en tendencia. Y este outfit tendría un costo de $80 pesos porque esa blusita nos salió en $10 pesos, el blazer como ya les había mencionado en $20. Y en $50 nuestro pantalón y lo voy a estar utilizando, esa blusita azul la puedo utilizar con el blazer negro, con el azul y con el verde como se los estoy mostrando. Y bueno, les voy a dejar todas las combinaciones y cuánto saldría cada outfit, ya saben les dejo por aquí los precios exactos de cada outfit. Y bueno, espero les haya gustado las combinaciones que les traje el día de hoy. Y este video lo hice a petición de una de ustedes, por aquí les voy a dejar su comentario. Ella me pidió que si podía hacer un video con outfit, con un pantalón acampanado. Y dije, va, está en super tendencia, ¿por qué no? Yo ya lo tenía en mente, pero no había armado la idea. Y dije, se me hizo padre que ustedes, se me hace padre que ustedes me den ideas. Las leo muchachas, les hago caso. Hoy les mostré de hecho los zapatos un poco más cerca porque en uno de mis videos me dijeron que no veían las botas que estaba utilizando. Y así pues que no se podían dar la idea completamente. Y bueno, yo sé que en cámara a veces no logran ver todo lo que, captar todo en sí de lo que estoy utilizando. Trato de mostrarles lo más que puedo muchachas. ¿Ustedes tienen alguna idea de algún video, algunos outfits que quisiera que estuviera recreando y yo puedo y tengo las prendas parecidas? Pues yo se las haría con muchísimo gusto. Para eso estamos, para poder realizar muchas ideas muy económicas, ya saben. Me gusta vestir bien, pero a un precio bastante económico. Y quiero inspirar a las muchachas a que ustedes se arreglen, pero pues con un muy bajo presupuesto. Y aunque tengan poquitas prendas, puedan verse diferente cada día sin tener que tener demasiadas prendas. Aunque les confieso que ahora que les hago videos, pues sí me he hecho de bastante ropa. Aunque ya no compro por comprar. Al principio sí compraba demasiadas cosas. Y después ya no sabía ni cómo combinarlas o las combinaba una sola vez y ya no las volvía a usar. Así que ahora trato de buscar prendas que pueda combinar con bastantes cosas. Eso solo fue al inicio de los videos del canal. Ya saben que siempre les recomiendo que por favor compren prendas que puedan combinar entre sí. Como ya vieron, en esta ocasión estuvimos armando 14 outfits con tan solo 4 blazers, 4 blusas y un solo pantalón. Ya ven, no es necesario llenarnos de tanta ropa en nuestro closet. Y bueno muchachas, si les gustó este video, no se olviden de ayudarme a compartirlo por favor por todas sus redes sociales. Me ayudarían bastante. Y si tienen alguna idea para el canal, pues no duden en dejarme su comentario. Y de igual manera las invito a que me digan cuál fue su outfit favorito por favor. Me ayudan bastante para seguirles creando este tipo de contenido. Y pues sin más de mi parte me despido. Besos y bendiciones para todas. Adiós.